¿Sabías que la mayoría de los productos de belleza contienen minerales como el hierro, talco, bismuto, zinc y sílice? ¿O que fabricar un smartphone con el que probablemente estés viendo este video requiere más de 80 elementos químicos, 200 minerales y más de 300 aleaciones? Quédate y disfruta de este video que Perú Minero TV trae para ti. Es impresionante notar que casi todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana tiene componentes que proceden de la minería. La televisión ocupa más de 35 elementos diferentes en su fabricación. Casi todo está ligado a la minería de algún modo. No todo es plástico. Hasta la pasta dental que probablemente usaste hoy esta mañana contienen 6 ingredientes que proceden de la mina. La mayoría de casas y edificios son construidos utilizando cemento, acero, hierro, arena y piedra. Con estructuras de aluminio y láminas de asín, entre otros elementos también procedentes de la mina. Todos estos materiales obtienen en la extracción realizada en minas o canteras. La cerámica, el mármol, paredes y ventanas de marco de aluminio y el vidrio también son materiales procedentes de mina. El cobre es uno de los mejores conductores de electricidad y su bajo impacto ambiental junto con sus excelentes propiedades térmicas permiten que sea utilizado en las generaciones de energía renovable. El cobre está presente en distintos equipos utilizados en instalaciones como los sistemas de puesta a tierra, equipo de protección, cables, motores, generadores, transformadores, componentes eléctricos y electrónicos. En la actualidad es muy difícil que una persona no pueda utilizar estos instrumentos. Estamos hablando de teléfonos celulares, televisores, hornos, microondas, refrigeradoras, cocinas, equipos de sonido, lavadoras, entre otros electrodomésticos. Todos estos implementos o herramientas de los que la mayoría de personas no pueden prescindir están hechos de aluminio, con hierro, vidrio, cobre, cerámica, incluso hasta de oro, entre otros minerales. En la actualidad la vida moderna depende mucho de la minería. Por lo tanto debe reconocerse el mérito que tienen los gobiernos que promueven su desarrollo, pero que al mismo tiempo implementan políticas estrictas y de control para que esta actividad se realice con responsabilidad social y ambiental. Imagínate un mundo sin minería, sería imaginar una casa sin paredes y sin un techo, un enfermero sin ambulancia, un científico sin computadora, un matrimonio sin anillos, un alumno sin anteojos, una silla de ruedas sin ruedas y una fábrica sin electricidad. Un mundo sin celulares, sin una cámara y sin internet. Esto sería la vida sin minería. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte, subimos videos todos los días.